Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te ves? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te va? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y así suena el cabito chiquitita Chiquitita Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?